Y otra vez, el ritmo de los alegres de Oaxaca Para todos los paisanos que radican en la Unión Americana En el estado de Oaxaca y alrededores Para los amigos de Guadalupe y de Suyuda, Tlaxiaco San Vicente, Coatlán EGTP, Estado de México Para Paisano Para San Juan, Chamula, Chiapas José Lá Santo Reyes, Topala ¡Ánimo! Y así lo baila y lo goza el amigo Rubén Martínez Para Producciones Mixteca ¡Óyelo! A los amigos allá de San Francisco Higos Osalá David López Sonido Diversión En Tijuana, Baja California ¡Eso! San Francisco, Paxlahuaca Santo Domingo Gózala Herminio Vázquez Sánchez En la Trinidad Guerrero Y así lo baila Antonio Oliveira El enamorado y sus teclados Allá en la Unión Americana Baja California Vámonio Vázquez Sánchez Música Vámonio Vázquez Sánchez Sánchez Música CC por Antarctica Films Argentina